Música Siento nostalgia al estar lejos de mi patria Cuántos recuerdos llevo aquí en mi corazón Lindos momentos vividos en esa infancia Con mis amigos, mi familia y mi ilusión Mis compañeras de Larpa, Cuatro y Maracas Que me acompañen donde quiera que yo voy Vuelven conmigo a las sábanas de Arauca Grande es mi dicha porque ya enero yo soy Ya viene diciembre con mucha alegría Que en el 24 y el 31 con armonía Con muchos regalos yo los cambiaría Junto a mi familia y a mis amigos todos los días Con mi viejo cuatro yo les cantaría Muchos villas y cosas hasta que me coge el día Dame un aguardiente que la dicha es mía Que este sentimiento nunca se me acabaría Navidad, navidad, año nuevo y prosperidad Navidad, navidad, alegría y cordialidad Navidad, navidad, junto a ti yo la quiero pasar Recibamos el año nuevo con mucho amor y felicidad Navidad, 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 alegría y cordialidad Navidad, navidad, junto a ti yo la quiero pasar Recibamos el año nuevo con mucho amor y felicidad Siento nostalgia al estar lejos de mi patria Cuantos recuerdos llevo aquí en mi corazón Lindos momentos vividos en esa infancia Con mis amigos, mi familia y mi ilusión Mis compañeras el arpa, cuatro y maracas Que me acompañan donde quiera que yo voy Vuelven conmigo a las sabanas de Arauca Grande es mi dicha porque llanero yo soy Ya viene diciembre con mucha alegría Viene el veinticuatro y el treinta y uno con armonía Con muchos regalos yo no cambiaría Junto a mi familia y a mis amigos todos los días Con mis viejos cuatro yo les cantaría Muchos villas y cosas hasta que me coge el día Dame un aguardiente que la dicha es mía Que este sentimiento nunca se me acabaría Navidad, navidad, año nuevo y prosperidad Navidad, navidad, alegría y cordialidad Navidad, navidad, junto a ti yo la quiero pasar Recibamos el año nuevo con mucho amor y felicidad Navidad, 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 alegría y cordialidad Navidad, navidad, alegría y cordialidad Navidad, 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 junto a ti yo la quiero pasar Recibamos el año nuevo con mucho amor y felicidad Navidad, 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 alegría y cordialidad